Hoy viernes 4 de octubre, la España vaciada ha pedido que la sociedad rural pare por su pueblo. Y así durante cinco minutos han sido muchos los municipios que han respondido al llamamiento de los colectivos de la España vaciada que pedían que hoy 4 de octubre a las 12 del mediodía el medio rural parara para demostrar que si los pueblos paran, se para España. Esta imagen, la del yo paro por mi pueblo, ha inundado las redes. Nos vamos hasta Revenga de Campos. Alba Miguez. Ellos son los vecinos de Revenga de Campos y hoy han parado por su pueblo. Han roto el silencio porque se sienten abandonados. Piden a las administraciones un pacto de Estado que pongan en marcha medidas que de verdad ayuden a frenar la despoblación. Es muy triste, dicen, ver cómo los pueblos se han ido quedando vacíos. El pueblo se ha quedado tan abandonado con el pueblo que ha sido. Mucho ha bajado este pueblo, una cosa horrorosa. Todo como que no existimos y eso no. Tristeza. Tristeza al ver cómo los pueblos se han ido quedando vacíos, pero no se rinden. Es bueno que luchemos un poco. Que haya fuerza en las mayores del pueblo. Tenemos que venir a hacer fuerza para todo lo que haga falta. Su esperanza está puesta en niños como David, porque ellos son el futuro de nuestros pueblos. Este año han nacido muchos niños, lo que pasa que sobre todo hay gente que venimos aquí a veranear. Y para que puedan quedarse a vivir en sus municipios necesitan médicos, colegios, comercios. Había carnicerías, había baile, de todo. Ahora nada, hija, estamos solas aquí. Lo primero que nos quitan son los médicos. No todos los días porque somos menos, pero por lo menos si tenemos una médica que nos venga siempre la misma. No quieren renunciar a sus raíces ni a poder vivir en el municipio que les vio nacer. Por eso piden ayuda. Escuchad nuestro silencio, que es portador de un mensaje cargado a la vez de desazón y de esperanza. Queremos un verdadero pacto de Estado contra la despoblación. Que las administraciones impulsen medidas que frenen la sangría poblacional. Una verdadera estrategia a favor de la España vaciada, con actuaciones bien definidas, con presupuestos suficientes y plazos bien marcados. Cada vez son más los que se unen a la revuelta de la España vaciada y su voz se escucha con fuerza. ¡Viva la revuelta de la España vaciada! ¡Viva! Quieren dejar de ser el eslabón olvidado y demostrarán que los pueblos tienen todavía mucha vida por delante. Por la España vaciada se ha parado en los pueblos, pero también aquí, en la capital, vean. A las 12 de la mañana y frente al ayuntamiento, buena parte del equipo de gobierno y muchos de los concejales han decidido también secundar esta medida de protesta. También desde Asaja Palencia se han sumado a las reivindicaciones en defensa del mundo rural y lo han hecho, como ven, también con un parón de esos cinco minutos que han protagonizado sus trabajadores a las puertas de sus oficinas en el edificio de Vigar Centro. Lo han hecho porque aseguran que Asaja es una firma defensora de los intereses del medio rural, ya que es el lugar en el que trabajan, viven y tienen sus negocios la inmensa mayoría de sus afiliados. Asaja considera que necesitan políticos con verdadera vocación agraria para defender medidas que frenen la despoblación. Y el que no ha parado por el medio rural, por la España vaciada, ha sido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. Respeta la iniciativa promovida desde el medio rural, pero asegura, lo ha hecho aquí en Palencia, que desde la administración más allá de símbolos deben trabajar por poner en marcha medidas que fomenten la actividad en nuestros pueblos. Me temo que yo no pueda, no me importaría, pero yo creo que nosotros no estamos tanto para el símbolo como para hacer cosas. Y quien sí se ha sumado también al movimiento de la España vaciada por el futuro de los pueblos ha sido el obispo de la diócesis de Palencia, Manuel Herrero. Lanzó un comunicado invitando a que tocaran las campanas de todas las parroquias de la diócesis, es lo que ha pasado en muchas de ellas, para que el grito de nuestros pueblos se oyera y haya un encuentro, no indiferencia, solidaridad fraternal, palabras textuales. El obispo pide no desaprovechar la nueva convocatoria de elecciones y hacer un llamamiento a los políticos para que se atienda la situación de las personas y los pueblos con menos palabras y muchos más compromisos.